Este jueves comenzó la fiesta de la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023, con la ceremonia de acogida que se celebró en el Parque Eduardo VIII, en la que estuvo presente el Papa Francisco, con cerca de 500.000 peregrinos. En su discurso, el Papa Francisco recordó a los miles de jóvenes que Dios llama a cada uno por su nombre y que para el Señor no son un número, como los considera el mercado, sino rostros, personas, a quienes llamó desde su nacimiento. Único es el latido de Dios por ti, les aseguro. Intenten imaginar estas palabras escritas en letras grandes y después piensen que están escritas dentro de cada uno de ustedes, en sus corazones, como formando el título de tu vida. El sentido de lo que sos, has sido llamado por tu nombre. Vos, 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 acá todos nosotros, yo, todos fuimos llamados por nuestro nombre. No fuimos llamados automáticamente, fuimos llamados por el nombre. Pensemos esto, Jesús me llamó por mi nombre. Son palabras escritas en el corazón y después pensemos que están escritas dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones y forman una especie del título de tu vida. El sentido de lo que somos, el sentido de lo que sos. Has sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad. Todos fuimos llamados por nuestro nombre. Hemos sido llamados porque somos amados. A los ojos de Dios somos hijos valiosos, que Él llama cada día para abrazar, para animar, para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única, original. Cada uno de nosotros es único, es original. Y la belleza de todo esto no la podemos vislumbrar. Queridos jóvenes, en esta jornada mundial de la juventud, ayudémonos unos a otros a reconocer esta realidad. Que estos días sean ecos vibrantes de esa llamada amorosa de Dios. Porque somos valiosos, porque somos valiosos a los ojos de Dios, a pesar de aquello que a veces ven nuestros ojos. A veces nuestros ojos están empañados por la negatividad y deslumbrados por tantas distracciones. Que estos sean días en los que mi nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, por medio de hermanos y hermanas de tantas lenguas, tantas naciones, veamos tantas banderas, que pronuncian amistosamente, resuenan como una noticia única en la historia. Porque único es el latido de Dios por ti. Que sean días en los que grabemos en el corazón, que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora. María se levantó y partió sin demora. Es el lema de la JMJ 2023, que se está viviendo desde el primero hasta el 6 de agosto en Lisboa, Portugal. El cual invita a sumergirse en las aguas de una profunda reflexión en torno a la actitud de María, una joven dispuesta a donarse por completo a Dios y a su prójimo. El lema elegido por el Papa Francisco, se trata de la continuación del anterior acuñado en la JMJ de Panamá, que se enfocó en la anunciación y en la figura juvenil de María. Para Noticias 12, Luisa Centeno.